Los misterios nos rodean todos los días y algunos de ellos siempre escaparán a la mente humana. Los peores monstruos se esconden debajo de las máscaras. A veces encontramos a otros en la oscuridad y otras veces los perdemos en ella. Los monstruos son reales y los fantasmas también viven dentro de nosotros. Sean bienvenidos a Mansión Terror.